Vamos a empezar en este canal a hacer transmisiones y videos sobre el uso de la realidad virtual. En mi caso personal, tengo unas Oculus 2 y vamos a empezar a mostrar, pues, momentos de cómo se puede trabajar, cómo se puede jugar o cómo se pueden hacer varias cosas usando la realidad virtual. En este video vamos a ver cómo se llega al menú principal y cómo vemos lo que tenemos instalado en nuestras gafas. Vamos a verlo. Bienvenidos a mi hogar en el metaverso. Como pueden ver, este es el menú o la instalación que encuentro yo cuando entro al metaverso. Miren mis manos. En mis manos tengo los controles y acá puedo verlos, tanto en realidad virtual, y veo la posición de mis dedos y veo que funcionan en el control. Y con las flechas o con el stick de los controles, pues, miren que me puedo mover en el metaverso y desplazarme en el metaverso. Hola, este soy yo en el metaverso. Miren qué pinta de traje. Espectacular. Y aquí puedo desplazarme por todo el lugar. Vamos a pararnos por aquí y en cualquier momento puedo yo llamar el menú y aquí tengo mis opciones en el metaverso. Vamos a ver. Miren este panel que tengo aquí enfrente. El estado de la pila, la hora y algunas aplicaciones. ¿Qué vamos a ver hoy por ahora? Miren que esto tiene una tienda. En la tienda me salen todas las ofertas de aplicaciones y de juegos a los que yo puedo acceder. Mirenlo, vamos a ver qué hay en oferta para el día de hoy. Voy cargando la oferta. Miren los distintos juegos y miren también los precios que tiene cada uno de ellos. Y puedo aquí revisar qué estoy antojado de comprar. Y por ejemplo, aquí en la biblioteca de apps, sale, son los juegos que yo tengo o las aplicaciones que yo tengo instaladas. Miren que estos son algunas de las aplicaciones y juegos que yo tengo. Y lo que quiero empezar a hacer en este canal es empezar a mostrar distintos juegos. Por ejemplo, el próximo video que quiero hacer, quiero empezar a jugar este juego de Iron Man. Lo compré, pero no lo he jugado. Mostrarles a ustedes, por ejemplo, este juego de Population One o varias aplicaciones que tengo acá. Uno de los juegos que me ha gustado, por ejemplo, el de Crip, es un juego de deportes. O, por ejemplo, dar un paseo por el museo de Ana Fram. También se puede jugar. La mascota que tiene una de mis hijas acá en VR. Y la idea es irles a ustedes mostrando los distintos juegos que tenemos instalados acá en las gafas Oculus Quest 2. Y asimismo, pues poco a poco irnos acostumbrando a cómo se usa y lo que podemos hacer. También tenemos acá una sección, por ejemplo, de amigos, donde podemos ver las personas que conocemos nosotros y que tienen gafas, que juegan ellos. Podemos a veces hacer unos juegos en grupo o abrir conversaciones telefónicas o de chats con ellos. En general, la idea es poder compartir espacios y momentos en el metaverso y en la realidad virtual. Así que a todos los que nos gustan estas tecnologías, la idea es invitarlos a que nos sigan en este canal y empezar a compartir momentos de entretenimiento, de expansión y de educación aquí en el metaverso de Nelgompra. Nelgompra. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.